El vídeo de hoy sólo puede ser con positividad, con energía y con ganas. Así que he decidido enseñaros cuáles son las oculentas que a pesar de estar en el sol directo, se quedaron tal cual o incluso más bonitas. Porque me parece muy interesante que saquemos todas estas conclusiones, he grabado este vídeo. Así que quédate a verlo hasta el final. ¡Hola a todos amigos suculentos y suculentas! Yo soy Lía Rock y en este canal hablamos sobre plantas suculentas, sobre todo, pero también sobre plantas de interior. Así que si a ti también te gusta la jardinería, las plantitas y todo este mundo, te animo a que te suscribas porque estoy aquí abajo, es gratis. Estoy todas las semanas subiendo contenido gratuito y por supuesto, si también te interesa, pues puedes irte a mis redes sociales, a Instagram o a Facebook, donde subo contenido también sobre mis plantitas y cómo las cuido. Dicho esto, quiero empezar dándoos un abrazo enorme y las gracias por todo el apoyo que me habéis demostrado en el vídeo de las suculentas quemadas. De verdad que solo he recibido ánimos, solo he recibido comentarios positivos. Estoy encantada, no, encantadísima con esta comunidad que estamos creando entre todos, en la que nos ayudamos a cuidar nuestras suculentas, a aprender más cosas sobre nuestras plantitas. Y bueno, de verdad, daros las gracias, un millón de gracias, porque es muy importante en un canal de YouTube que los seguidores, la gente que está ahí apoyando el canal, demuestre positividad. Y solo he visto eso en un vídeo que podía haber tenido comentarios negativos, efectivamente. Pero bueno, yo quise hacerlo. Así que nada, daros las gracias un millón de veces y vamos con este vídeo que le vamos a sacar mucho partido. Dicho esto, quiero dar paso al vídeo que he grabado, porque me parecía muy interesante, sobre todo, tener conclusiones positivas, no ver solamente las suculentas que se habían churruscado con el sol. Porque mucha gente me ha dicho, es que no te preocupes porque con el calor se cuecen tal... Sé, tengo bastante claro que ha sido porque se han quemado, porque las estaba manteniendo muy bien hasta que me fui de vacaciones y quité el toldo. Ese fue el problema. De hecho, se ve cuando una suculenta se pudre o se... o se... eso se cuece, pues se ve un poco que es más por dentro de la suculenta, ¿no? Estas suculentas se ven que están quemadas por el sol, se ven manchas negras en la parte de fuera de la suculenta. Entonces se ve que ha sido por quemaduras de sol, porque aquí está pegando en España muy, muy fuerte. No es solo una ola de calor, sino que el sol está muy, muy fuerte. Entonces, a pesar de ese sol fuerte, hay suculentas que han estado ahí junto a las otras y no les ha pasado nada. Entonces creo que es muy interesante, porque si hay gente que está solo interesada en ese tipo de suculentas, pues un poco más resistentes, que no queréis estar tan pendientes de poner un toldo o que no podéis, pues os va a venir muy bien esta información, porque podéis desentenderos de este tipo de plantitas, tenerlas ahí, pero no estar preocupados todo el día con cuáles serán mejor, cuáles serán peores, se me van a pudrir, se me van a estropear... Os voy a enseñar unas plantitas todoterreno, que a mí me han funcionado todoterreno, ya os digo, al sol directo, y espero que os guste mucho. Dejarme en comentarios, o dejad para todo el mundo en comentarios, si vosotros también tenéis alguna de estas que son fuertes, si alguno de vosotros... Alguna me comentó que la portuglacaria afra variegada, que efectivamente he visto que ha sido una de ellas, se ha salvado e incluso está más bonita, y le ha estado dando el sol directo y prácticamente sin agua, y es una suculenta muy bonita para tener en parterres, en macetas... Entonces, pues puede ser una idea muy interesante. Si queréis, ya os digo, dejad el comentario aquí abajo, para que pueda servir a otras personas, a mí mismo, y seguimos construyendo esta comunidad. Damos paso al vídeo. Os veo ahí dentro del jardín. Bueno, pues después del desastre que os enseñé el otro día, creo que deberíamos sacar conclusiones y cosas buenas de todas estas desgracias que nos pasan, entre comillas, con nuestras plantitas. Así que he decidido que lo más interesante, para que todos aprendamos más, es grabar un vídeo sobre las suculentas que he visto yo, que a pesar de tener el sol directo, de estar en las mismas condiciones que las otras, de estar al lado, pues mirad, unas de otras, pues a las que no les ha pasado nada. Entonces, pues creo que así todos podemos aprender un montón y tener las plantitas más indicadas para nuestro clima y así ahorrarnos muchos disgustos, porque en el caso de que pase algo así, pues sabremos cuáles son las más resistentes al sol directo. Quiero empezar con esta, con esta imbricata, porque creo que es una de las más fuertes, las más duras. Estaba exactamente aquí, sin ningún tipo de protección, sin recibir nada de agua durante este tiempo, igual que las otras, y al sol directo, como veis, al sol directo. Lo que pasa es que ahora sí que tengo puesto el toldo, pero en ese momento no tenía puesto toldo ni nada, al igual que las otras, al igual que estas. Que bueno, hay algunas que las tenía en la parte de arriba de una estantería, como ya os conté, si aún no has visto el vídeo, te animo a que vayas a verlo, el vídeo donde te enseño cómo se han secado, chamuscado, quemado, muchísimas de mis suculentas. Entonces, dicho esto, pues te cuento que la tengo aquí a la intemperie y que está muy verde, ni siquiera tiene signos de deshidratación, cuando he venido tenía todas estas flores, o sea que está de maravilla. Supongo que también igual influye el hecho de que esté en una maceta grande, que habrá encontrado agua, bueno, pero a ver, hablamos de achicharramiento al final, no hablamos de falta de agua, hablamos de esto, de que se quemen las hojas con el sol. Por eso, bueno, pues la imbricata, seguro, para mí, una de las más resistentes. Y de la imbricata, pues yo creo que pasamos a esta rulosa, a la culibra, que también, veis, que tiene ahí alguna pequeña quemadura, se destintó un poco, ya va recuperando poco a poco sus colores, lo veis, pero nada más allá de eso, no está toda perfecta también, pero nada más grave que eso. O sea que como ves, también las rulosas son bastante resistentes al sol directo. Vamos a esta otra, a la pulbinata, que también, como te dije en el vídeo, pues estuvo destintada, llegué y estaba completamente amarilla, pero por lo demás, pues también ha resistido también los efectos del sol. Y como veis, no hay nada de quemado en sus hojas, está recuperando el colorcito poco a poco, el colorcito rojo, pero no hay ningún signo de quemaduras, sus hojitas están perfectas con los pelitos que le caracterizan, y nada, sin ningún problema. Paso a esta reunión, y creo que es, a ver, la voy a coger y os la enseño. Esta, pues igual, tampoco, a ver, por aquí, alguna hoja se ha quemado, no, sí, pero hojas de debajo, veis que tampoco, ni siquiera los hijos, tiene ahí bastantes hijitos, ni siquiera eso, o sea, mirad, qué montón, nada, nada, está fenomenal, esta no ha sufrido nada, veis también que tiene un montón de hojitas, o sea, de florecitas, y está estupendamente, esta, también podéis quedaros tranquilos, que es una, otra de las más resistentes. Otras que he observado que han aguantado muy, muy bien el sol directo son estos, me parece que se llama Pachifitum guanzú, o algo así, os dejaré el nombre por aquí, y bueno, esto es una Dusty Rose, que veis que se han quemado un poco las hojitas, pero más allá de eso, nada, y también estaban al sol directo, y en las mismas circunstancias que las otras, así que bueno, pues esta debe ser que como, no sé, como tienen mucha, guardan mucha agua en sus hojas, pues son bastante resistentes, también tienen bastante pruina, bueno, la Dusty Rose, decir que se ha ido recuperando bastante, pero algo en común a todas las que les ha estado dando mucho el sol, es que como veis, los colores estaban bastante destintados, estaban amarillos, pálidos, ya se van recuperando, veis este Pachifitum que va recuperando un poco el rosa, en las puntas, pero, pero bueno, pues eso os cuento, pero estas también me han resultado bastante resistentes, así que apuntadlas en la lista, porque también están muy interesantes, y vamos, por supuestísimo, a Prestos Seduns, este creo que es el Adolfi, y bueno, este es que es, pues ya veis, o no sé si es la Crassula esta, Campfire, o algo así, el caso es que está espectacular, veis que aguanta perfectamente, además este es de los que crecen muchísimo, y aguanta muy bien, y este, pues un Calanchoe, que no sé el nombre, la verdad, pero también crece muchísimo, crece solo, se extiende una barbaridad, y bueno, pues también lo podéis añadir a la lista, de los más resistentes, para, si queréis tenerlos en un sitio de sol directo, y que no tengáis que estar preocupándoos por una malla, o por un toldo, o nada parecido. Una que me ha sorprendido muchísimo, ha sido esta, que es la suyón Silver, no es la suyón normal, sino es una Silver, y me ha sorprendido muchísimo, la tenía, bueno, esta, y deciros también, que me ha sorprendido un montón, esta que la cojo, y os la enseño, esta, que es la Monroe, es preciosa, esta, la he sacado en mi vídeo, de, de Echeverias azules, y es una preciosidad de Echeveria, como veis, y, y ha resistido muchísimo, o sea, la tenía igual, en la parte de arriba de la estantería, y, y no se ha quemado, pero nada, nada, pero es que ni siquiera los colores, los ha perdido, esta es igual, también una, una resistente, y además es súper bonita, como veis, para mí, se ha convertido en una de las favoritas, esta, esta Monroe, pero iba con la Silver, la suyón Silver, está igual, ha resistido muchísimo, no ha tenido ningún problema, alguna hoja seca, bueno, aquí veis, un poquito, esa parte, de abajo, que estaría más débil, y lo tal, pero, por lo demás, está perfecta, es que es así, y, tiene incluso pinta, de, un poco de aeonium, crece así como en ramilletes, me parece súper bonita, esta, y, y ha resistido perfectamente, al sol, no te tienes que preocupar, demasiado por ella, así que, esta es otra, que es muy bonita, también, y que podéis añadir, a la lista, bueno, pues, también añadiendo, a la lista, de las rulosas, como ya os dije, el otro día, tenéis, esta etna, que, se ha puesto, incluso, más bonita, con el sol directo, y, por prestarle, menos atención, de lo normal, así que, bueno, pues, esta también, es muy chula, a mí es que, me encantan las rulosas, y, y ha soportado, fenomenal el sol, esta es también, de colección, y, y yo os animo, a que tengáis, todo este tipo, de rulosas, preciosas, porque, además de resistentes, y daros un montón, de hijuelos, pues, son muy decorativas, son muy chulas, y, y merecen un montón, la pena, y si encima, le añades, el plus, de que soportan el sol, muy bien, y que no se te van a morir, a las primeras vacaciones, que te vayas, pues, bueno, pues, ya tienes, ya tienes, ahí, un punto positivo, a su favor. Bueno, otra que os comentaba, que había reaccionado, muy bien al sol, en directo, es, esta lilacina, que como veis, está aquí puesta, en el mismo lugar, que esta, que se destintó, por completo, y que la cante, que la cante, también ha reaccionado, muy bien, son algunas, de las que se cierran, en las hojas, bueno, veis, esto, es que tengo que hacerle, una limpieza, todas de hojas, pero, pero claro, poco a poco, y, y bueno, pues, veis, que esta lilacina, ha reaccionado, fenomenal, se cierran un montón, en el ápice de crecimiento, pero yo creo, que es por la pruina, que, eh, no tiene ningún problema, y, y está fenomenal, está muy bien, la lilacina, realmente no es, este crecimiento lento, y no necesita mucha agua, para crecer, eh, entonces, pues, es, un poco, ahí, como una rosa de cera, ¿no?, que, le da el sol, pero, debe ser que, con la pruina que tiene, como tiene tantísima, pues, eh, le protege, le protege de los rayos, y no, no se quema, así que, bueno, pues, eso os cuento, esta es otra, de las que podéis confiar, eh, de tener en vuestra colección, que, va a estar fenomenal, otra que ya os enseñé, también, no sé si recordáis, eh, la subsécilis, que tenía las varas florales, en pleno, crecimiento, que gracias a eso, pues, mirad como se ha deformado, está completamente inclinada, hacia un lado, y bueno, también, es que, encima de eso, os quería enseñar, porque le han salido, unos hijitos aquí, y todo esto, al sol directo, en el mismo lugar, que estaba en el resto, eh, en el suelo, aquí, que le estaba pegando, el sol, y, y esta es, la subsécilis, que no sé si lo he dicho, esta reacciona también muy bien, le tengo que cortar, esto, a ver si se le seca, pero, pero está también genial, es otra de las que ha resistido, muy bien el sol, esta tampoco necesita, demasiada agua, también tiene muchísima pruina, yo diría, que, del nivel de la lilacina, o quizás un poco más, entonces, pues, supongo que todo eso, eh, es lo que ha influido, para, para que estén mejor, que estén más protegidas, no lo sé, ya, os dije también, en el otro vídeo, que, todas estas paraguayenses, habían resistido, fenomenal, también el sol directo, estaban un poco, deshidratadas, pero ahora ya veis, que, están volviendo, a su estado, de regorditas, y, y, están muy bien, estas lo aguantan, fenomenal, estas son todoterrenos, realmente, este tipo de suculentas, que como veis, se propagan, con una hoja, que se caiga, no tiene ningún problema, por tenerlas, al sol directo, es que, ni siquiera, casi que se queman, estas están muy bien, para tenerlas, en una jardinera, no importa, que le esté el sol, todo el día, porque se van a propagar, muy bien, van a crecer, muy rápido, aunque esta, y estas son diferentes, veis, que tienen colores diferentes, y, y por ejemplo, esta, que os estoy enseñando ahora, esta, en invierno, se pone rosa, rosa, que alguna vez, os lo he enseñado, si veis mis vídeos, ahí lo podéis ver, se pone completamente rosa, y sin embargo, esta, en invierno, que ahora está rosadita, no sé si podéis apreciarlo, en invierno, se pone azul, y, bueno, pues es bastante curioso, ¿no?, como reaccionan, no sé si lo veis, o me estoy tapando con el sol, lo que, pero, veis, lo bien que está, y como está creciendo, otra que me decíais, alguna de vosotras, y también la había enseñado, en el vídeo, era la, esta que os había dicho, voy a ver, la Portulacaria, Afra Variegada, Mediopinta, esta, ha resistido, bárbaro, o sea, la Portulacaria Afra, que también tengo otra, y bastante grande, resiste una barbaridad, resiste muchísimo, esa suculenta, pero, esta en concreto, me ha sorprendido, porque, es como medio variegada, y, pues, se ve como más delicadita, bueno, pues ha estado a pleno sol, y veis como crece, está más bonita que nunca, y no ha tenido ningún problema, crece también en forma de, así hace pequeños arbustitos, podéis tener una planta, más o menos grande, y nada, pues, también está muy chula, para ponerla en composiciones, y en arreglos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, yo os digo, si tenéis alguna suculenta, que os haya ocurrido lo mismo, dejadme un comentario, aquí abajo, con el nombre de la suculenta, que os ha funcionado tan bien, y, nada, deciros que si aún no os habéis suscrito, que os suscribáis, que es gratis, que yo os necesito, en esta comunidad, os necesitamos todos, para seguir llegando, a más gente, así que, suscríbete, dale un like, y os veo, antes de la próxima semana, porque estoy subiendo vídeo, también, los domingos, así que, hasta el próximo día, bye. y y Gracias por ver el video.